Mi amado Arcángel Miguel, ¿qué mensaje tienes en estos momentos? Para los Tauro, tú que eres un gran protector de vida, ¿qué mensaje tienes en estos momentos? Y vamos a ver cómo están las energías en estos momentos, Tauro. La oración del Arcángel Miguel. En estos momentos que tenéis todo un mundo ahí, en vuestras manos, de opciones, explorar vuestras opciones, porque son muchas, sobre todo en amor y sabiduría, que os hacen, os están ayudando sobre todo los ángeles y el Arcángel Miguel, para comprender y valorar todas las opciones que tenéis. Os está ayudando también a escoger las mejores opciones en vuestra vida, en la salud, en vuestra felicidad, en lo que será vuestra guía de vida, sobre todo, vuestros objetivos de vida o aquello que queráis llevar hacia adelante en la vida. Sobre todo seguir hacia adelante, porque el Arcángel Miguel aquí sigue hacia adelante, como vemos, y está explorando, digamos, las diferentes opciones que hay en la vida, sobre todo. Las energías que hay en la vida, sobre todo. Vivir cada momento de felicidad que sintáis. Sin remordimientos. Las personas que te quieren no te tacharán de egoísta, sino que descubrirán en ti a una persona mucho más completa. Bueno, digamos que estáis viviendo en unas energías donde os están diciendo que busquéis vuestro propio bienestar, sobre todo sin remordimientos, que las personas que os quieren de verdad, sobre todo, no os van a tachar de egoístas, sino que descubrirán en vosotros a una persona mucho más completa. Digamos que esas son las energías que estáis viviendo en estos momentos. Gracias, Arcángel Miguel, por tu protección.